Si la puerta va a ir tú, madrón, pa allá. Si era vos. Simón, pero ese... Bueno, yo no sé, pero tiene conita. Mira, de aquí se ve, mira. Mírame, mírame. Allá en la mera esquinita, en la mera esquinita. Ah, cierto. Yo ya me paraba, mágici, ya me paraba, mira. ¿Qué culebra será vos? No sé ni qué culebra es, pero voy a decir culebra mala. Espérate, espérate. No, no la enfoqué mucho porque la... ¿Dónde está el choral? Pues sí, para sacar esa cosa. A ver, yo no sé. Mira, esta ya es la segunda culebra que... La tercera, cuarta culebra que montamos aquí. ¿Y por dónde entraría? A ver, por dónde. Ay, me dio el calor. Espérate, una escova. ¿Quién la puede ganar? ¿Quién la puede ganar? Tal vez, llamarle. ¿Qué es lo que más llamarle? Tráete una escova porque me voy a echar acá, mamá. ¿Por dónde entró? ¿Y tú sabes que por dónde entró? Yo creo que yo puedo salir bien solo. Ay, se fue para allá. Espérate, no me enfoques cuando la estoy agarrando porque fijo, fijo. Me, me... Lo va a censurar YouTube. Te estoy agarrando. No me enfoques. ¡Ahí, Tiito! Ya me he visto, me paraba en ella. Si fue hasta allá, mira. Allá se está meneando. Espérate, espérate, es la misma, ¿no? No, y no solamente que se ha ido ligero para allá. Porque mira, mira, allá se estaba de menear, mira. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Ahí está, miren, amigos. Puchica, esa está grande, mira. Esa culebra sí está grande, mucha. Puchica, pero ¿dónde se meterían culebras aquí? A ver. Llama nunca, llama nunca. Llámalo para que venga a ayudarnos a sacar esa cosa. Porque tú, mira, ya me paraba en ella. Miren, amigos, de que ya merito me paraba. Hoy sí, ya merito me paraba. Me hubiera picado vos. ¿Tenés? Sí, porque esta aquí está, mira. ¡Nunca! ¡Nunca! No hice ya. ¿No tengo internet, ve? No. No. ¿Tengo que tengo saldo? Llama nunca en WhatsApp. Mirá, y aquí ya se está metiendo. ¿Eh? Sí. Aquí ya se está metiendo. Aquí ya se está metiendo. Tal vez nunca la puede sacar. ¡Nunca! Vos, güey, fíjate que aquí adentro del cuarto, aquí no está la cuna. Aquí encontramos una culebra. Yo digo que es solo una, pero estaba abajo de la cuna primero. Pero ahorita está allá por donde está el ropero. Vivo, ¿puedes sacarla o alguien que sepa agarrarla vos para sacarla? Va, la, 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 ¿cuánto debería sacarla? Va, vivo, pero vivo, caerle porque tú, ma. Vivo, ¿eh? Vivo, ma. Todavía esperemos a Nunca que venga. Toma, mira, está allá en la esquina. En la esquinita, ahí acaban de estar. A ver, se está enrollando. ¿Será? Sí, se está enrollando porque esto lo hace como que está ahí, ve. Sí quiere ir para la caja. Sí, mira, ojo. ¿Por qué? Porque esto se ve una base de cañón, ¿no? Ajá. Tal vez es aquella misma. ¿Verdad? Ahí ve, dice, está maniando. Está maniando, ¿no? Toma, que es calofrío, ma. Pero yo ya me paraba en esa, en esa, sí, ya me paraba. Si cabal aquí iba, ve, allá iba yo, ahí cabal de El Paso, ve, y ella cruzando para allá iba. ¿Qué hay nunca? Magia de mí. Toma, ¿qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Sí, vos, ahí hay otra. Son dos. Qué paso. Váyanse para allá. Váyanse, esperate, porque pueden salir de esos para gustar y van a morder a ese chuzo. Venga, sí, papá. Allá está cabal, mira. Sí, todo, papá. Ajá, son dos. Abrime la puerta allá, mi. Abrime la puerta allá. Papá. Yo malo. Adentro. 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 ¿Qué pasó? Venga. Ahí va a venir. Ahí está. Ahí, mételo. Ahí, ahí, quédese. Porque no puede salir la culebra. Puede salir la culebra. No va a estar. Tengo cuidado, tío. Ahí, quédate. Ahí, déjala, ahí, déjala. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Cómo, amor, está? Ahí la dejé adentro. Ahí para que la saque nunca. El clavo es ver cómo la sacamos. Ajá. Papá. Porque mirá, ya son dos culebras las que hay. Sí. Tomá, pero ¿por dónde se meterían? Porque aquí no hay dónde mirar si todo está sellado. Mira allá. Sí. Todo está sellado. Todo está sellado. Ah, ya no está allá. ¿Ah? Ya no está. No, ya no está. ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿Qué señor? Pasa bien. Pero agua, siempre. Agua. Agua. Ah, bien, vos. Allá está. Ahí está. Sí. Ahora está allá abajo. ¿Cómo está? Ah, sí. Ya está. Espérate, pero yo. Vos, ahí hay otra. Mirá, ahí. Ahí, ahí otra. Baja, mamá. Sí. Ahí está, mirá, güey. Ya sé. ¿Dónde está, güey? Ahí está, de este lado. La otra está al otro lado y esta está a este lado, güey. O sea que hay tres. Ajá, no da mucho, güey. Espérate. No voy a salir, güey. Agua, está ahí, mi amor. Pájate ahí, pero no hay clavos. Tú mera, vos. Sí, allá está, mira, gusta. Es que aquí de este lado no se mira. Está acá. Están metidas. Aquí, ven esto. Están metidas. Allá está una, mira. Ahora esta está de este lado, mira. Y la otra que estaba allá, se corrió allá. Está, mira. Toma, cierto, está allá. Ajá, hasta allá está, mira. No se ve bien, no se ve bien. No, la gran. Se ve, güey. Toma, chau. Oh, sí, pero. Pero, ¿cómo entró? Esa es mi pregunta. Sí, pero, ¿cómo la sacamos, no? Es enfocar mucho, Tito, así, bien, bien, porque YouTube lo va a quitar. Sí. Yo, yo las puedo agarrar. Pero, que no sea mala culera. Eso sí es mala culera. ¿Eso es la luz? Este, para que siga encendiendo la misma. Mira, mira, ese es coral, güey. Sí, hijo, es coral. Ah, tu mañana sí, güey. Ese sí es mala. Esa sí es mala. Esa sí es mala. Tu mañana, mira el corazón. Sí, sí, sí. Esa mira es coral. Buscarte otro, otro palito. Sacale el palo, la escoba. Sácaselo. Esta sí, esta sí es mala. Esta sí es mala. Esa sí es mala, va a dar mucha ayuda. Vamos a ir, güey. Porque ya se te logra ir y te pica. Acu negra sin masa, güey. Venite despacito y enfocas aquí, vas a ir. Este es el agua, güey. Esperate, es que aquí hagan la mierda. Usted se va a correr, güey. Es que ahorita como uno no la está molestando. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí hay otra, aguacito. Esperate, no. Hacete para allá afuera. Hacete para afuera, no hagas mucho miedo, güey. No hagas mucho miedo. Mira las esquimitas. No hagas mucho miedo. Aquella, aquella, no hagas. Aquella, aquella no hagas. Aquella, esa no hagas ser tan mala, pero... Mi huevo. Esa no hagas ser tan mala. Ajá. Toma, güey. Tito, anda, jalate otro palito ahí. Tito, jalate otro palo. Patame un palo. Sí, se metió, se fue para allá. Se quiere meter para allá. Ajá. Jala otro palo, jalate otro palo. Ajá. Anda, velo allá, güey. Anda, velo allá, despacio. Sí, porque no pasó para allá. Toma, ahí está, güey. Mira el coche. Oye, 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 y se está meneando esa, güey. Se está meneando. Ajá, mira. Se está meneando esa. Se está meneando para abajo. Se está meneando para atrás. Tito, patame un palo. Sí, no hagas mucha huella. ¿Y cómo las vas a agarrar? No hagas mucha huella. ¿Vos por qué no vas a llamar a 60, güey? Con gancho. Con gancho. Porque mira, esta sí, una vez se metió allá, güey. Sí, esta sí se metió. Esta se fue para atrás. Sí, ella se quedó porque no puede entrar. Pero esta, la que está aquí, se mira como que es sabanera. Así se metió. Pero mis huevos, ¿cómo van a andar sabanera y cantil juntas? Espera. Toma, ¿cómo más? Esto me ayudó. Este cuento acá. Anda, ve, le, ¿eh? Porque el cuentazo está agarrado bien, güey. Agarrarla. Pero, mira, pues, agarrar primero esa. No, porque es mucho porque se me puede quedar encima. Agarrarla bien, coche. Agarrarla bien, coche.